Hola a todos, ¿cómo están? Esta mañana hablamos de la esclerosis lateral amiotrófica porque hoy es el día mundial contra esta enfermedad que aún no tiene cura y que va debilitando de a pocos los músculos. Mirá. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad de las que llamamos neurodegenerativas que afecta a las neuronas motoras. Las neuronas motoras están tanto en el cerebro como en la médula espinal y son las que se encargan de contraer los músculos. Al ir perdiendo progresivamente estas neuronas, la persona va experimentando debilidad. Entonces lo que caracteriza a la enfermedad es la debilidad. Esta debilidad es progresiva. Afecta a los brazos, las piernas y los músculos también para que ayudan en la devlución y los músculos de la articulación de la palabra. Es una enfermedad que no tiene cura entonces. No tiene cura. Al día de hoy no hay una cura. Hay algunos tratamientos que pueden llegar a retrasar la progresión de la enfermedad y hay tratamientos que ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hay pacientes que tienen una progresión, como todas las enfermedades degenerativas, pacientes con progresiones más lentas y otros en los que es rápidamente progresiva. Es muy importante que el enfermo de la saque el certificado único de discapacidad y eso se ingresa a las obras sociales, a las que uno tenga. Y entonces, en base a ese certificado de discapacidad, por ley nacional, las obras sociales tienen que cubrir la enfermedad al 100% del enfermo con ELA. Ya sea que tenga obra social y si no, tiene obra social. El hospital central tiene un grupo de médicos y un equipo para poder ayudar a aquellas personas que no tengan obra social y se pueden arrimar al hospital central. Porque es muy costosa la enfermedad. La ELA, sin lugar a dudas, cambia la vida no solo de los enfermos, sino también de todos los familiares y amigos que rodean a esta persona con esta enfermedad. Por eso es importante que busquen ayuda, que hagan este tratamiento interdisciplinario con psicólogos y con varios médicos que los vayan guiando y para que lleven la vida lo más normal que se pueda. Gracias por estar del otro lado. Como siempre, nos vemos en el 7. ¡Gracias!